Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes... ...en esta mañana de viernes, aquí en Radio María. Y tenemos hoy un invitado muy especial en nuestro programa... ...porque está haciendo 25 años de vida sacerdotal... ...y es don Alberto González Chávez... ...vicario para la vida consagrada en la diócesis de Córdoba... ...con el cual vamos a conversar de la experiencia... ...de lo que suponen 25 años de sacerdocio... ...y más y más cuando siempre ha sido desde seminarista... ...muy cercano a este monasterio de la encarnación. Vale este testimonio y este aliento de lo que supone ser sacerdote... ...y no cabe duda que para aquellos que están con inquietudes vocacionales... ...pues siempre viene a ser un buen revulsivo escuchar... ...aquellos que llegan a una cumbre... ...como pueden ser estos 25 años de vida sacerdotal. Con él ahora conversamos y comenzamos nuestro programa. Bienvenidos a la espadaña. Como habíamos comentado al inicio de nuestro programa... ...tenemos hoy con nosotros en la espadaña a don Alberto González Chávez... ...delegado de vida consagrada de la diócesis de Córdoba. Muy buenos días don Alberto. Muy buenos días, un gusto. Y un gusto reencontrarnos porque fue de los últimos... ...digamos huéspedes de esta Santa Casa del monasterio de la encarnación... ...que pasó por aquí antes del coronavirus... ...y ahora pues ya después de un poco de la desescalada... ...nos podemos ver en vivo, en directo y con el micrófono abierto. Así es. Y además hay algo que le trae en este caso a don Alberto por aquí... ...y es que está cumpliendo nada más y nada menos que 25 años de vida sacerdotal. Justamente el día 25 de junio de 1995 me ordené... ...así es que estamos con diversas celebraciones... ...porque un día es muy estrecho el tiempo para meter todo lo que hay que conmemorar... ...y estamos celebrándolo en diversos lugares y momentos. Recuerdo que un sacerdote que cumplió 25 años dijo algo que a mí siempre me gustó... ...y dijo que es como subir al cima a una montaña y poder ver hacia atrás... ...lo que uno ha vivido en los 25 años y mirar hacia adelante de lo que... ...si Dios quiere lo que nos tiene por otros 25 años. Cosa de cuando uno decía... ...sube a la cima de los 50 años, mira hacia atrás pero el horizonte hacia adelante lo ve corto. Así que bueno, subidos a esta cima de la montaña podemos ver hacia atrás... ...don Alberto, ese 25 de junio de 1995, la Catedral de Toledo... ...y la gran figura del querido cardenal don Marcelo González. Usted sabe muy bien por qué esos momentos se recuerdan y se acarician... ...y se renuevan como si se estuvieran volviendo a vivir. Yo recuerdo cada momento, nosotros los 13 que éramos en mi curso... ...que nos íbamos a ordenar, tuvimos los ejercicios espirituales preparatorios... ...nada menos que con el Padre Mendizábal. Y esto ya en sí mismo es inolvidable. Entonces salíamos de ejercicios el 23 de junio... ...que aquel año era el Día del Corazón de Jesús. Y justo ese día se publicó la aceptación por parte de San Juan Pablo II... ...de la renuncia de don Marcelo como arzobispo de Toledo, después de 23 años y medio. Se le había prolongado dos años y medio el tiempo, pero ya se le aceptaba la renuncia. Sin embargo, al quedar como administrador apostólico, se mantenía nuestra ordenación... ...que era a los dos días. Y fue el último grupo que lo ordenó. Exacto. Y terminó así su homilía. Una homilía hermosísima que se puede buscar en internet, en YouTube, poniendo últimas ordenaciones. En 1995, Toledo, don Marcelo, la última frase de aquella homilía que, como todas las suyas... ...es una pieza oratoria fantástica, pero para mí todavía más incisiva, si cabe... ...termina diciendo, nunca olvidaré la última promoción de sacerdotes... ...que ordené en esta amada catedral. Él había ordenado en Toledo, haciéndose cargo de un seminario que todos le recomendaban cerrar... ...porque era prácticamente virtual y estaba vacío. Sin embargo, él supo reactivarlo con una pastoral que escribió programática... ...que tituló Un seminario nuevo y libre, que tuvo una repercusión... ...se puede decir mundial, porque fue publicada en el Observatorio Romano, incluso por entregas... ...y suponía una carta de navegación espléndida para lo que debía ser un seminario... ...adaptando toda la riqueza del último concilio, no tergiversándola. Y entonces ordenó 401 sacerdotes y con nosotros, que fuimos 13, eran 414 sacerdotes. ¿414 sacerdotes en cuántos años? En 23 años que estuvo en Toledo. Yo siempre le escribí, cuando ya él era emérito, me comunicaba mucho con él, tuve mucha unión con él... ...y siempre firmaba su sacerdote número 405, porque este era el orden mío en aquella lista. Y bueno, pues era inolvidable. Las consignas que nos dio en aquella homilía, yo la oigo cada año, al menos una vez en el aniversario... ...y si puedo más veces durante el año, pues yo creo que son una receta infalible... ...para mantener una perseverancia sacerdotal gozosa, ilusionada. La oración, la entrega a las almas, el trabajo y la unión entre nosotros. Parece que aún le oigo gritar aquella frase de la epístola a los gálatas que se proclamó... ...todos sois uno en Cristo Jesús. Y nos decía, esta frase tendría que estar escrita en la puerta de los seminarios, de los consejos presbiterales... ...de las conferencias episcopales. Todos sois uno en Cristo Jesús. No os fijéis en cosas secundarias, sino estar siempre unidos en él. Bueno, el sacerdocio es el don, el don más grande, pero en mí es inevitable saborearlo, evocarlo y vivirlo... ...identificado al mismo tiempo con aquella figura colosal de campeón de Cristo, yo le llamo así... ...que fue el gran cardenal primado, don Marcelo González Martín. A veces se admira a los pastores por la documentación, por los escritos que dejaron, porque terminaron una catedral... ...porque abrieron nuevas parroquias, en fin, puede haber muchas cosas. En el caso de Marcelo, que es un gran mosaico, una pieza que destaca, sin duda alguna, son los sacerdotes. Así es. 414 sacerdotes, viene a ser una media casi casi de 20 sacerdotes que ordenó cada año. Así es. De estos sacerdotes que ahora se han juntado, de este grupo que se ordenaron 13 sacerdotes hace 25 años... ...¿qué se ha podido comentar entre ustedes en razón de lo que ha supuesto, bueno, estos 25 años... ...la figura de don Marcelo, las labores pasturales que están realizando cada uno de ellos? Nosotros cada año, siempre, no todos, siempre los que hemos o han podido, nos hemos reunido en el día del aniversario. Los primeros años cuando vivió él con don Marcelo. De manera que él, ya emérito, presidía la Santa Misa. Una vez que él se fue al cielo, junto a su tumba en la Catedral de Toledo. Y cada año preside uno de nosotros. Este año, al ser especial, nos ha presidido el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Hemos dado los 13 y siempre, entre las muchas cosas que se comentan, y reímos y nos alegramos de reencontrarnos... ...siempre la alusión a don Marcelo es ineluctable. Y la acción de gracias por él. Incluso ayer el señor arzobispo, en la misma humilía, hizo referencia a él. Y por lo demás, pues, nos alegra muchísimo el ver que cada uno está sirviendo en un campo de la iglesia, en un abanico muy amplio. Pues, tenemos, por ejemplo, en el curso a uno de los mayores, ahora mismo yo diría que casi el número uno de los especialistas en los mártires españoles... ...que es don Jorge López Teulón. Tenemos a don Eduardo Vadillo, que es un gran teólogo. Y tenemos don Miguel Ángel Dionisio, que es un gran historiador, también en la época de la persecución religiosa. Y en otras épocas tenemos capellanes de hospital, muy abnegados, que han dado un testimonio en esta temporada de la pandemia. ...heroico, párrocos rurales o de ciudad, profesores, gente que escribe... En fin, es una riqueza muy hermosa, porque realmente, no es porque sea el mío, pero quiero mucho a mis condiscípulos... ...era un curso muy completo y muy capaz. Y a mí me alegra inmensamente cuando nos reunimos, verlos a todos gozosos, sin aburrimientos ni cansancios. Sino con la ilusión un poquito, digamos, más sedimentada, más madura. No es lo mismo 50 años que 25, pero todos muy entregados y muy ilusionados. En el programa pasado estuvo aquí el pae Christopher Harry, que no es de la misma generación. Yo creo que debe ser como 15 años antes. Más o menos. Y él relataba aquí en estos micrófonos la visión de Iglesia Universal que don Marcelo, él dejó en la formación en el seminario de Toledo. Y, precisamente, es muy llamativo aquí, don Alberto, cómo efectivamente uno puede ver cuántos sacerdotes salidos de Toledo están realizando las más diferentes labores. Desde el pae Christopher Harry, que actualmente está de misionero en Sudán. Desde el mismo nuestro director aquí de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Desde otro que pasa mucho aquí por los micrófonos de Radio María, que es Gonzalo Masarrasa, que actualmente anda por ahí, a lo mejor nos está escuchando, en esos pueblitos perdidos de los picos de Europa por Asturias. Y, en fin, hay un fin de sacerdotes salidos de Toledo realizando las más diferentes labores fuera de la diócesis de Toledo y labores de la Iglesia. A don Marcelo le complacía muchísimo decir, pero no por una autosatisfacción, orgullo, sino siempre por el bien de la Iglesia, porque era un apasionado de la Iglesia. Que no había diócesis de España donde no hubiera algún sacerdote formado en Toledo desarrollando su ministerio. Pero hoy se podría decir, claro, que sería exagerado decir que no hay diócesis del mundo. Pero sí que no hay una zona amplia del mundo donde más o menos no haya ido alguno formado en Toledo. Porque si algo tenía don Marcelo era lo que usted está diciendo. Una visión muy universal, muy amplia, muy eclesial. Nada chata, nada pueblerina, nada reductiva. Era un hombre de horizontes muy amplios y le encantaba que Toledo fuera como el inicio de círculos concéntricos por el bien de la Iglesia. Y esto, al cabo de 16 años que hace que él murió y 25 que hace que falta de Toledo, pues se sigue produciendo todavía este fenómeno, porque su sombra, o casi mejor diríamos su luz, es alargada. Vamos a escuchar una música, don Alberto, y vamos a entrar en don Alberto González Chávez. De estos 25 años, lo que ha supuesto sus diferentes trabajos, ministerios, sacerdotales, experiencias... Y dejarnos aquí un mensaje. Pero escuchamos la música y regresamos. Perfecto. La música y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido su labor ministerial? Porque ha sido también bastante eclesial y universal y, en este sentido, variada. Sí, en realidad he tenido pocos destinos relativamente. En 25 años, solamente tres o cuatro, pero uno fue tan corto que... Que casi no se cuenta. Sí, pero hay que contarlo, porque eran almas y eran dos parroquias. O sea, empecé siendo párroco de unos pueblecitos de Badajoz, pero diócesis de Toledo, y una zona rural muy alejada, pero muy gratificante de trabajarla pastoralmente. Ahí estuve ocho años, de mis 25 que me ordené, hasta los 33. A los 33 voy a estudiar a Roma, dos años, y obtuve la licencia en Teología Espiritual, después sacaría el doctorado. Y ahí es donde está el pequeñito intermedio en que vengo, y el Cardenal Canizares, entonces, me encomienda dos pequeñas parroquias, muy cerca de Oropesa, cerca de Talavera. Pero estoy solo tres meses, y al cabo de ese tiempo, pues, me vuelve a enviar a Roma, pero ya a trabajar en la Curia, en la Congregación para los Obispos, donde he estado casi otros nueve años. Y al cabo de ellos, regreso a España, pero sin dejar de estar incardinado en la archidiócesis de Toledo, me incorporo a trabajar en la diócesis de Córdoba, como delegado para la vida consagrada. Por tanto, no se pueden contar muchísimas aventuras de diversos lugares, porque han sido relativamente pocos destinos. Pero son tantos días, tantas horas, sobre todo tantas almas, que efectivamente sí me parece que 25 años es un tiempo, primero para sentirse un poco abrumado pidiendo perdón al Señor por muchas faltas, de comisión y sobre todo de omisión. Pero aún más para dar infinitas gracias por las que Él me ha regalado en este tiempo de sacerdote. De estos 25 años, a uno se le pasará, me imagino, fácilmente por la memoria, un sinfín de caras, de lugares, de imágenes, de experiencias, vivencias. Si tuviésemos que plamar así, en un póster, así, tres o cuatro, ¿con cuál nos quedaríamos? Pues con una sola. Yo no abro tanto la imagen. Con una sola que es con la hostia que elevo cada mañana. Y en la mirada que poso en ella, pues trato de encontrarlo todo. Porque a usted le pasará igual. A mí cada día, es muy raro el día, que no me piden tres o cuatro intenciones de oración especiales, porque la gente confía mucho en la oración del sacerdote, ¿no? Y entonces yo le tengo siempre pedido a mi ángel de la guarda que al día siguiente en la misa me recuerde esas intenciones, aparte de las que siempre llevamos todos, ¿no? Entonces, la vida del sacerdote pende de la hostia que eleva. A mí esta frase me seduce y da sentido a todo mi sacerdocio. Yo llevo un cuaderno de misas, me enseñó a hacerlo así mi director espiritual en el seminario, un santo sacerdote, escritor. ¿Don José Rivera? No, a don José tuve la dicha de tratarlo, de conocerle, y también es un santo. Pero me refiero a don Justo López Melús. Y él me enseñaba incluso sus libretitas. Entonces yo empecé a llevar unos cuadernitos, apuntando mis misas en cada lugar, de qué intención la digo, y ahora llevo 10.325 misas. Entonces yo lo resumo todo ahí. A todos mis sacerdocios, todo lo demás me parece precioso, enriquecedor, momentos realmente conmovedores, bellísimos, pero anecdóticos, accidentales. Porque lo principal es que soy sacrificador para gloria de la Trinidad y para bien de la humanidad. Sacrificador con el único sacerdote que es Jesucristo. Entonces al final todo se reduce y se compendia en la Santa Misa. Vamos a hacer una pregunta un poco comprometida, pero fácil, fácil. De estas 10.000 y pico misas, allí en la carta encíclica de San Juan Pablo II sobre la Eucaristía, es muy hermoso que él hace un relato de los más diferentes lugares por donde él ha celebrado misas. Desde los grandes estadios, las grandes catedrales, las pequeñas capillas, hasta en la cima de una montaña. De estas 10.000 y pico misas, pongamos, ¿qué misas? Si quieres dos o tres, donde uno diría, bueno, es que no se me olvida el altar, el lugar, los fieles. Pues yo en el momento de la postración, el día de mi ordenación sacerdotal, pedí tres gracias muy especiales al corazón de Jesús. Y una era no acostumbrarme nunca a celebrar la Santa Misa. Entonces creo que cada misa me ha conmovido y me ha dicho muchísimo. Pero, claro, usted lo sabe muy bien, cuando se peregrina a Tierra Santa, celebrar en el Santo Sepulcro o celebrar, por ejemplo, en la ermita del Dominus Flevit, mirando a Jerusalén, es muy especial. Celebrar muchas mañanas, yo solo, durante años, a las 7 de la mañana, en la Basílica del Vaticano, sobre los restos de San Pio X o de San Juan Pablo II, ha sido muy especial, aquella inmensa basílica, y yo estaba solo con un monaguillo, pero estaba conmigo toda la corte celestial y toda la iglesia. Y luego, cómo no, cómo no, yo no podría obviar esto, las misas en capillas muy recoletas, o no tanto, de carmelos descalzos, con esas mujeres locas de amor a Jesucristo, escondidas detrás de la reja, acompañándome con sus cantos o, sencillamente, con su silencio. Entonces, para mí, una misa en un carmelo siempre adquiere la fuerza sobreañadida de esa energía sobrenatural imponente, que es la oración y el sacrificio de las almas contemplativas. Por eso vengo aquí a la encarnación cada año también, a renovar mi ordenación, en un día que, además, coincide con el aniversario de la fundación de este monasterio, que es un relicario singular. Sin duda, yo cuando quedé sabiendo de los 25 años, y coincidía con el 25 de junio, que también es la fundación y el inicio de este monasterio de la encarnación, dije, bueno, cómo se ve que el Señor ata bien los cabos, ¿no?, para atar una fecha en la que unen las dos partes, lo que supone la historia de este monasterio y, bueno, la historia sacerdotal de don Alberto, con lo cual estamos conversando. Si hubiese que remontarse ese 25 de junio y dijéramos que ahora está saliendo don Alberto de la ordenación, a lo mejor, ¿qué cosa añadiría o quitaría o pondría si volviese a rebobinar y a comenzar de vuelta? Bueno, todas las cosas que, o muchas de las que digo, cada ocho o diez días cuando me confieso, pues procuraría haberlas tenido presente entonces para evitar algunos disgustos que le he dado y le doy al corazón de Jesús. Pero, después de todo, Padre, también yo pienso que todo es gracia y todo es un camino que el Señor te va trazando, ¿no? ¿Cuántos encuentros con personas? ¿Cuántos...? Cuando yo salí, me pregunta, cuando salí de la ordenación, pues mire, era un mare magnum, el claustro de la Catedral de Toledo, porque piense que eran 13 presbiteros y 12 diáconos, 25 que nos ordenamos. De cada uno, pues van docenas o centenares de personas, ¿no? Y no se cabía en el claustro. Entonces, la gente te busca para besarte las manos, para que le des una bendición. Cómo no recordar el primer encuentro, claro, con mis padres, con mi familia, porque a los padres les debemos todo, ¿no? Y luego también fueron varios sacerdotes desde Badajoz, de donde yo soy, algunos mayores, entre ellos, entonces todavía no lo era tanto, mi director espiritual, a quienes también les debo tantísimo, ¿no? A los sacerdotes. Entonces, la familia y esos sacerdotes que te han ayudado en el camino, y las que no pudieron ir, vuelvo a aludir a ellas, las almas contemplativas, las carmelitas descalzas, pues allí estaban también en espíritu. Yo cambiaría muchas cosas, muchas, pero al final no cambiaría ninguna, porque todo es gracia y el Señor todo lo transforma y lo purifica y lo endereza. Yo me pongo en manos de la Virgen cada día y que ella repare todo lo que tenga que reparar y me quedo tranquilo. Ya para terminar, don Alberto, muchas veces terminamos con un mensaje vocacional. En este caso, vamos a girar un poquito el mensaje y después de 25 años de sacerdocio, y de manera especial sacerdotes que nos escuchan o almas contemplativas o consagradas, ¿qué dejaría de mensaje en lo que es la perseverancia en la vocación? De llegar a cumplir los 25 y si os quiere los 50, bueno, ¿cómo se logra esto? Yo diría dos cosas, oración y alegría, para mí son los dos secretos. Yo ahora me he encontrado sin comerlo ni beberlo con un grupo de jóvenes en Córdoba, porque yo celebro allí muchos domingos la misa según la forma extraordinaria. Y estos jóvenes se han ido porque les gusta, les atrae la misa tradicional y el silencio, la sacralidad, el latín. Y han empezado a elegirse conmigo, solamente les he dicho comunión diaria y rosario diario. Y si siguen eso, un poco más de oración. Bueno, han surgido un par de vocaciones, hay otros dos planteándose. Y a mí me ha enseñado el Señor que basta con ser, yo nací el día de San Juan Bautista, de manera que he cumplido 50 años de vida y 25 de sacerdotes al mismo tiempo. Y al final tenemos que ser el dedo que señala, ir con él, ese es el cordero de Dios. Y no querer retener, a veces podemos tener un poco esa tentación, cierta posesividad. Ir con Jesús y él los llevará y os enseñará. Yo lo único que les digo, si yo con toda mi miseria y mi pecado he llegado hasta aquí, creo que es porque he tratado de no dejar la oración, aunque podría haberme esmerado más. Pero he tratado de no soltarme de la mano del Señor la oración. Y luego ser normales y procurar estar siempre alegres, no necesitar cosas raras ni reconocimientos especiales, sino alegrías. Don Bosco lo decía, ¿no? Santo Domingo Sabio, que era un niño, y fue a decirle, yo soy la tela, corte usted el traje. Y él le dijo, pues muy sencillo, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Yo no diría nada más especial. Y la Virgen, la Virgen siempre. Pues dejamos estos tres elementos en la perseverancia y en la vocación. La oración, la alegría y la Santísima Virgen. Muchas gracias, don Alberto, por estar aquí con nosotros una vez más y que se siga repitiendo. Y gracias a usted, perdón por la alusión personal, porque también ha formado parte como hermano sacerdote de estos 25 años de mi camino y me ha acompañado y estimulado muchas veces. Pues efectivamente, algunos de esos años ya hace que nos conocemos. Muy bien, pues muchas gracias, don Alberto. Hasta la próxima. Y llegamos así al final de este programa en el que hemos tenido a don Alberto González Chávez, delegado de la vida consagrada, en sus bodas de plata, de lo que supone 25 años de vida sacerdotal, y que nos ha enriquecido con su vivencia, su experiencia y con este último mensaje que nos ha dejado. El tiempo se nos va, como siempre, no sabe cómo a poco, pero hay que pasar al siguiente programa que tenemos en Radio María y quedamos con nuestros oyentes en el próximo viernes, Dios mediante, con La Espadaña. Hasta entonces, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Radio María La Espadaña Radio María La Espadaña